...de la República. De acuerdo a lo que estás diciendo tú, ese candidato de origen mapuche, que representa lo que tú dices, no podría jurar por la constitución y las leyes tal cual están. Yo a él le pediría que asumiera la filosofía de Martin Luther King, que decía, negro, ¿dónde? No te olvides, donde esté seguirá siendo negro. Por lo tanto, si él es mapuche en el Parlamento y puede conspirar conmigo, podemos cooperarnos, podemos trabajar juntos, yo no tendría por qué declararlo un traidor. Francisco Huachumilla, ¿te parece a ti que es una persona que representa lo que tú estás diciendo? De alguna manera lo ha hecho y espero que alguna vez lo siga haciendo. Ha ayudado, ha cooperado y entiende, creo, suficientemente la situación histórica y actual de la causa mapuche. Aucán, cuando te escucho esplayar con tanta claridad, con tanta convicción, lo que has persiguido durante todo este tiempo con tu pueblo, es de actuar este autogobierno de volvido al sur, lo que sucedió después de la pacificación de la Araucanía, este autogobierno con autofinanciamiento, con autoridades reconocidas, más allá de la integración al país, reconocerlo constitucionalmente, a mí me salta inmediatamente a la cabeza el que la CONADI, el día mismo estaba leyendo algunos documentos sobre entregas de tierra, que eran una visión hiper chiquitita, esa visión que veía yo, en tal campo pasó tal cosa, en tal otro pasó tal cosa, vamos a pedir no sé cuántas hectáreas, tu visión es mucho más amplia. Entonces, cuando te escucho a ti, yo digo la CONADI, voy a hablar de un término futbolístico, quedó upside, quedó upside totalmente porque ellos están en la cosa pequeña, por lo tanto, como lo explico esto, si yo siento que la CONADI lograra, más allá de los precios y todo, lograra comprar todos los fondos que quiere comprar, termina eso, listo, terminamos, ¿está resuelto el problema? No. Yo lo comparo con lo que estás diciendo tú, y estamos foja cero. Exactamente, por eso yo quería hacer esa pregunta, porque es fundamental. Y a propósito, quiero hacerte un comentario, tú mencionaste que estas cosas pueden ocurrir, y que se han hecho, nombraste a los SAMI, nombraste a los... Miskito de Nicaragua. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que esos grupos no están en un territorio, o en un lugar que esté siendo disputado por otro. Nadie está disputándole sus extensiones de hielo a los esquimales, etc. Aquí el problema es que esta autonomía quiere llevarse a cabo en un lugar que es ya propiedad de otros, ya sea que la hayan tomado mal o bien, ya sea que se han apoyado en una injusticia histórica, como fue lo de Cornelio Sabavera, pero el hecho es que están ocupando esa tierra, tienen derechos de propiedad que ellos consideran legítimos, y ahí es donde está el problema. No, usted dice que la CONADI, a ver si... Entonces ya no es posible esa armonía que tú dices por definición, porque tenemos un grupo de personas que quiere este pedazo de tierra como parte de su territorio ancestral, y tenemos otras personas que están ya en ese pedazo de tierra como una cuestión de propiedad privada. Dos conceptos distintos, dos miradas jurídicas diferentes, pero la misma tierra. Ahí está el problema. ¿Eso cómo lo resuelve? Sí. Atendiendo, Matías. Yo creo que efectivamente CONADI está upside totalmente, y hace bastante tiempo, pero nació mal. Y esa fue la razón, que desde el 90 al 93, yo no apoyé la ley indígena, porque en definitiva la ley indígena que gestó esa institucionalidad, simplemente es una figura colonial. Es un colonialismo que hay allí. CONADI se dedica a entregar personería jurídica y a dividir comunidades bajo el concepto de 10, 12 personas otorga personería jurídica. En definitiva, la comunidad bajo el concepto de la cultura mabucha es una unidad territorial, es una unidad lingüística, es una unidad institucional, es una unidad de familia, bajo el concepto de Tugún y Kepalme, en derecho, bajo el Yus Soli y el Yus Sanguíneo. Dos conceptos muy similares que usa el pueblo mabucha, pero ellos desde allí sacan. ¿Tú dirías que esta iniciativa de compra y venta de tierras, que parece tan positiva al chileno medio, es la prosecución por otros medios de Cornelio Zagavedra? Tiene mucho, como he dicho, de colonialismo, y es por eso entonces, prácticamente CONADI hoy día no tiene ningún papel. Aún cuando compren todos los problemas que hoy día se están reivindicando, esto no resuelve. Es el tipo de relación que estableció el Estado chileno con el pueblo mapuche, que es el punto central. Aucán, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos con nuestro interesante invitado de esta noche, Aucán Huilcar. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y tenía la palabra Fernando Pausa. Sí, yo te quiero preguntar, Aucán, sobre lo que plantea el gobierno en el sentido siguiente. Dice, lo que estamos viendo acá, de acuerdo a los conflictos que se han materializado y que ha sido noticia en los últimos dos o tres meses, es una expresión minoritaria de un grupo mucho mayor de comunidades con las cuales se conversa, se negocia, se discute, se forman paneles, se establecen tablas con las cuales tratar determinados temas, pero hay un grupo pequeñísimo de comunidades en torno a grupos también no representativos de la totalidad mapuche que tienen la particularidad de poder hacer acciones muy vistosas, muy visibles, de muy alto impacto, con mínimos recursos y con mínima cantidad de gente. Yo creo que esa lógica es tan propia de lo que fue la pacificación de Araucanía. Si con Nero Saavedra, cuando estuvo en el sur, decía que eran la minoría de lo que resistían, la mayoría estaban a favor del Estado. Todo estaría con Gregorio Urrutia, con Teoro Schmitt, que en definitiva todos los telegramas que en ese momento enviaban, la mayoría estaría a favor de que el Estado chileno se extendiera allí, que sin embargo la historia nos dice lo contrario con lo que está pasando. Yo creo que eso no es nuevo. Yo creo que sí, efectivamente el gobierno tiene un diálogo, no puedo decir que no, efectivamente hay un diálogo, pero ¿cuánta gente son los que va a dialogar? Son aquellos que han establecido un clientelismo con ellos de la política pública, aquellos con quien tiene un sector que le otorga personería jurídica para que reciba política pública desde el programa Orígenes, de los proyectos concursantes de Conadi y de la propia ley de acceso a la tierra. En definitiva, sí hay diálogo, y por eso yo creo que si habían 3.000 comunidades en la época de la erradicación, de 1.881 al 1.883, hoy día podemos hablar hasta de 4.000 comunidades, porque 1.000 comunidades ha producido Conadi y hay 1.000 comunidades con quien está dialogando. Y al lado de 100 comunidades, efectivamente son irrelevantes, pero esas 100 comunidades son las tradicionalmente constituidas, son aquellas que todavía siguen guiadas por sus autoridades tradicionales, por los loncos, por las machis, por los huerqueres. En definitiva, hay dos realidades, la realidad institucional y la realidad propia del pueblo mapuche. ¿Tú puedes suponer que representas precisamente esa realidad más propia del pueblo mapuche? Es decir que tus palabras son no representativas de un pequeño grupo, sino de un grupo muy extendido. Y yo te entiendo a dudar de eso. A mí te lo voy a decir por qué. A mí me interesaba mucho escucharte al comienzo en términos de cuáles son las motivaciones finales de la causa mapuche. Y tú hablas de este territorio, la capacidad de libre determinación, autonomía. Y es bien interesante escucharlo. Y creo que hay un tema emocional y recurres a la conformación del Estado chileno y a la pacificación de la Araucanía. Y creo que para quienes no hemos vivido eso, no hemos sufrido eso como el pueblo mapuche, debemos escucharlo y debemos hacernos sensibles a eso. Pero de ahí tú dices, bueno, la solución, no es cierto, pasa por tener esta, no Estado, pero esta especie de autonomía. Y yo te pregunto cómo se financia eso. Y entonces es bien interesante, porque tú me dices, tiene que financiar el Estado chileno, después tiene que financiar los gobiernos extranjeros, y finalmente, de coletazo, agregas que, bueno, también tienen que venir recursos de nosotros mismos. Es decir, me da la sensación de que también hay una mirada un poco paternalista sobre cómo se rige después esta autonomía. Entonces, ¿cuál es mi temor acá? Y por eso creo que es poco representativo al final lo que estás diciendo. Que cuando se conforme a esta autonomía, en definitiva, las condiciones materiales, sociales, de los mapuches disminuyen aún más. ¿Y qué es lo que creo? Que a la gente, a los mapuches, no solo le interesa el territorio, que efectivamente aparece en las encuestas como una cosa importante, sino que le interesa también el salir de la condición de pobreza, el tener más educación. Y eso lo ven asociado y se produce en una integración mayor, no una inclusión solo del pueblo mapuche, pero en toda exclusión del chileno. Y hay que decir una cosa, el 65% de los mapuches no vive en zonas rurales, vive en zonas urbanas, y son precisamente los que más han progresado. Entonces, ¿hasta dónde Aucán no representa simplemente un pequeño grupo más radical, que tiene esa sensibilidad, que el resto comparte, pero que busca una solución de autonomía que no es progreso para el pueblo mapuche en realidad? Bueno, yo creo que hay que explicar también por qué el 60% de los mapuches vinieron aquí. Es a raíz exactamente del proceso de despojo de la tierra. Por lo tanto, si los mapuches emigraron a la ciudad, es a consecuencia del despojo permanente que se ha vivido durante 128 años después de la pacificación de Araucanía. Por lo tanto, ningún mapuche fue a la ciudad de manera voluntaria. Y es por eso que todos están con la vista en el sur. Todos quisieran volver, todos son parte. Tenemos vínculos. Por eso aquí en Santiago hay solidaridad, apoyo, hay conciencia mapuche, y cada vez creciente. Esa es la primera cosa. Lo segundo, no es que yo diga como un detalle de que el pueblo mapuche va a poner su propio recurso. Si los mapuches hoy día tuviéramos la posibilidad de administrar nuestros recursos del suelo, subsuelo, las aguas, los ríos que están ahí, los bosques, prácticamente otra es la historia nuestra. Por lo tanto, hoy día, sin embargo, el estar en manos de las transnacionales, nacionales, de la empresa, prácticamente, es lo que los mapuches ven como una amenaza. Pero no ha sido esa la realidad.